...histórica, tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Le iba a decir que... Don Roberto, en primer lugar, ¿quién fue el señor Luis Compáins? Sí, no, si ahora se lo voy a contar, lo que le quería decir es que la ignorancia, la miseria moral y el sectarismo de este miserable tiparraco, no hay por dónde cogerla. Miren, miren ustedes, queridos amigos, como recuerda el historiador norteamericano Stanley Paine, en el prólogo del libro de Pio Moa sobre la revolución de octubre del 34, el mejor y más riguroso análisis de la misma realizada hasta ahora, todos los historiadores, tanto si se sitúan en la izquierda como en la derecha, están de acuerdo en que la insurrección revolucionaria de 1934 significó el inicio de una violenta polarización que dos años después explotaría en la guerra civil española. Del lado socialista, los partidarios de la insurrección estaban encabezados por el estalinista Largo Caballero y por Prieto, cuya escolta personal, la terrible motorizada, asesinaría el 13 de julio al líder de la oposición, Calvo Sotelo, dando el pistoletazo de salida a la guerra civil. Mientras que la trama subversiva en Cataluña estaba a cargo de Luis Compens, un mazón, presidente de la Generalitat y líder de la guerra. Un genocida que durante la guerra civil se jactaría de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Que en Barcelona, donde él era la máxima autoridad, solo durante los seis primeros meses de la guerra, se asesinaron a más de 6.000 personas, cifra que solo fue superada por Santiago Carrillo en Madrid. Bien, a las 8 y 10 minutos de la tarde del 6 de octubre, sábado del año 34, Compens apareció en el balcón de la Generalitat, acompañado de sus consejeros, y después de una soframa incendiaria y antiespañola, que han copiado casi literalmente Puigdemont y Torras, en sus discursos deligantes y supremacistas, proclamaría la República Catalana. Compens, que podía ser muy sanguinario, pero era un retrasado mental, creía que llevaba todas las de ganar. Disponía, en aquel momento, no solo de 4.000 milicianos armados, que serían los equivalentes a los CDR actuales, y que creía que había muchos voluntarios que se apuntarían después, sino que también controlaba las fuerzas policiales, los Mossos actuales, más disciplinados, entrenados y mejor armados. Y pensaba, estúpidamente, este cretino, que el pueblo catalán saltaría en masa para apoyarla. Nada más lejos. Lo que sucedió dos horas después, fue que el general Batés, con solo 120 hombres, señoras y señores, solo 120 hombres, y tres cañoncitos de nada, los colocó frente al Palacio de la Generalitat, y con unos cuantos disparos, acabó con la República Catalana. A las 7 de la mañana, 30 soldados, 30, no 300 mil, entran en el Palacio de la Generalitat, y detienen a Companys y a los diputados, que habían jurado luchar hasta la muerte. Y otros 20 soldados entraron en el ayuntamiento, y detuvieron al alcalde Pizunier, y a los concejales de ERC. El golpe de Estado catalán, señoras y señores, había durado 10 horas, que es lo que duraría ahora mismo, si hubiera lo que tenían que tener, en aquellos momentos, para acabar con él. Aquella mañana, todo volvió a la normalidad. Eso sí, desgraciadamente, murieron 41 personas, 46 personas, 38 civiles y 8 militares. El presidente, y el gobierno de la Generalitat, fueron juzgados, por el Tribunal de Garantías Constitucionales, y condenados por rebelión, en junio de 1935, a 30 años. Y la autonomía catalana, fue suspendida indefinidamente. Y no pasó nada. En febrero de 36, con la fraudulenta victoria del Frente Popular, fueron puestos en libertad. El tribunal que los juzgó, no pensó, como ha hecho el actual Tribunal Supremo, que su proclamación era una broma, aunque la República, solo duró 10 horas, y más broma que eso ya me contará. Mucho menos aún, que quedarían en libertad, casi de inmediato. Sin embargo, el final puede ser muy parecido. El martes en el mundo, el respetado catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban, después de explicar que la sentencia estaba cocinada, subraya que tiene dos objetivos, contentar a los golpistas, y afianzar un pacto secreto del PSOE, con los deliciosos, cara a un nuevo gobierno, de Frente Popular, después del 10 de noviembre. Es decir, la vuelta a 1936. En 1939, Companis se exiló a París, pero el gobierno francés, a pesar de ser de izquierdas, dado su radicalismo y su historial criminal, le expulsó y le confinó en la localidad bretona de La Vol. Allí sería detenido por la policía militar alemana y entregado a España, donde fue juzgado y fusilado por sus crímenes. Él no juzgaba a nadie, lo fusilaba directamente en octubre de 1940. Y, mientras tanto, señoras y señores, la economía dejada de la mano de Dios sigue con el trabajo y sin frenos, camino de una nueva catástrofe que se iniciará en cuanto Sánchez forme gobierno con esta gentuza, con la mayor subida de impuestos sobre las empresas y las familias de toda la historia de España. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Ha quedado muy claro la historia de Companis. Un fuerte saludo. Otro para ti y para todos vosotros. Adiós. Y, amigos, la verdad que...